La empresa Suabotin anunció reconocidos pugilistas para la cartelera del próximo 24 de junio en el Hotel Jaragua. ¿Qué te puedo decir? Estoy súper feliz porque tenemos ingredientes nuevos en nuestra cartelera. ¿Quién más que el abejón fortuna? El abejón fortuna, imagínate, dos veces campeón. Es espectacular tenerlo como un boxeador más en nuestro show. Aparte de que también tendremos a Mangú Valera, o sea que tendremos dos campeones mundiales, es algo grande. ¿El abejón frente a quién va? El abejón va contra Mario Beltrés. Él fue campeón nacional de nuestro país, le apodan El Asesino. O sea que abejón, ten cuidado porque imagínate con ese boxeador, ¿verdad? Es un boxeador bueno. Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? Sí. Sí, aparte de lo que ya habíamos anunciado, tenemos como nuevo integrante, tenemos a Michelle, la zarza, mejor conocido como la zarza. Es un boxeador de Manguita Promotion, entonces es otro de nuestros boxeadores que van a dar espectáculo esta gran noche. Sí, queremos decirle que las boletas ya están a la venta en Tíker Express, que se den cita porque la cartelera se está poniendo muy buena. Y no quisiera, ¿verdad?, que se nos quedaran fuera personas que son parte de este evento. Los costos de la boleta son 3.000, 2.000, 1.500. Hay precios para todo tipo de público, para que no hayan excusas y todos puedan ir. ¿El respaldo del Ministerio de Deportes? Todavía estamos en espera, ¿verdad? Ya hemos estado en contacto con el señor ministro, se escucha muy positivo, muy amable. Solo es esperar que su agenda tenga la disposición, ¿verdad?, de decirnos cuándo podemos ir. Y estoy completamente segura de que el señor ministro va a decir presente en este evento. Esto es un orgullo, ¿verdad?, para nuestro pueblo, nuestro país, nuestros deportistas. Esto es un ejemplo para los pequeñitos que vienen subiendo. Es como yo siempre digo, los jóvenes deportistas de hoy son el futuro del mañana. César Mercedes, de Manguita Boxing, manejador del Abejón Fortuna, habló de este próximo combate. Bueno, ese sazón que tú dices, que tiene el nuevo sazón, es Javier el Abejón Fortuna. Donde se involucra Javier el Abejón Fortuna, uno de los mejores pesos ligeros del mundo, y entre los mejores libras por libras del mundo. Y va a pelear en una cartelera aquí en Jaraguay para que el pueblo vaya a apoyarlo, porque él le ha dado mucho a este pueblo ya, le ha dado dos coronas mundiales, y más lo que le dio a un aficionado, y es justo que este pueblo se devorque, se vuelva loco y así está esa cartelera, que es de primer nivel. No puede hacer ni por asomo de perder, porque se cae todo, esa es la realidad. Cuando usted dice que se cae todo... Oye, en este caso, Fortuna es que arriesga, de verdad te digo. Porque sé que tiene cosas ya en el futuro. Sí, 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 tiene pelea futuro ya establecida, grande. Entonces, el que arriesga es Fortuna en este caso. Johnny Jones, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, dijo que hay que continuar apoyando el boxeo. Yo pienso que es una excelente cartelera. Hacía tiempo que la República Dominicana no se daba un espectáculo en el ámbito del boxeo de tanta calidad. O sea, se van a dar 7, 8, 10 peleas de primer nivel y pudieran estar ahí. La próxima coincidencia que se dé en la República Dominicana es tener 3 o 4 campeones al mismo tiempo. Sí, estamos haciendo los aprestos precisamente hoy en la mañana, con muy poco tiempo, porque el hecho de que la cartelera sea tan atractiva, estamos tratando de buscar la manera de televisar. Y hoy a las 2 de la tarde vamos a cerrar el contrato ya con un canal. No vamos a decir cuál todavía, porque estamos haciendo las negociaciones, pero ya en el día de mañana en la prensa vamos a pasar la información para que se sepa que se va a transmitir. Entonces, ¿esto le da otro toque a lo que es la cartelera? Claro. Donde está una escalera, donde está Abejón Fortuna, dos veces campeón en dos divisiones de manera mundial. Y hay una persona que inclusive cadenas internacionales andan detrás de él. Bueno, ¿cómo es posible que peleen en la República Dominicana y no se haga el esfuerzo de que el pueblo dominicano pueda disfrutar de esa cartelera? Los boxeadores Félix Mangú Valera, Alberto La Vispa y Michel Rivera hablaron de la preparación. Lo que sucede es que yo no tengo rival aquí en este país, pero afuera sí tengo mucho, que quiero lograr de nuevo ser campeón del mundo. Pero aquí no es boxeador para ganar a mi amigo. Puede ser buena pelea, pero uno tiene que estar bien preparado físicamente. Como yo estoy preparado, trabajando 100%, yo me siento bien feliz, contento. Yo no estoy trabajando como yo trabajé cuando gané el título. Yo me siento 100% lo que yo quiero lograr. Esto va a ser realidad. Ahora mismo estamos en 5 libras por debajo del peso. Que estamos ya manteniendo, no estamos como estábamos antes, que en 2.15, ahora estamos en 180. ¿Cuál es tu peso? 175. ¿Tú tienes 5 por debajo del peso? Es decir, tú estás bien. Si mañana es la pelea, pues... ¿Tú saldrías? Saldría bien, porque ya yo gané la primera batalla, que es la balanza. Bueno, el otro trabajo que estamos haciendo es ya buscando la velocidad y trabajando para el peso, que ya es lo que queda, porque ya la pelea está bastante cerca. Sí, ya estamos más que listos, ya estamos a un 100%, ya estamos ready, ya no hay que hacer más nada, solamente trabajar para el peso. Va muy bien, una excelente preparación, con mi maestro Finfuan. Él me está dando muchos sparring, muchos cuanteos, ¿no? Y hay muchos entrenamientos físicos. En la cartelera Noche de Combates, presentarán 11 poseadores en el Hotel Jaragua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!